¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez al canal de Amnistía Internacional Venezuela. Nosotras somos Red de jóvenes y hoy estamos fuera de nuestro set porque les tenemos una gran sorpresa que queremos compartir con todos ustedes. Sí, vamos a mostrarles acá las maneras creativas y pacíficas que tienen nuestros jóvenes para exigir justicia, visibilizar nuestra campaña y causar impactos. Además, queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestras actividades y a nuestros movimientos. Comentaremos compartiendo la bonita labor que realizan nuestros empresarios con ciencias y nuestros activistas jóvenes por la campaña Basta de Bala. Basta de Bala es una iniciativa local por Amnistía Internacional Venezuela que busca reducir la violencia armada acá en nuestro país. También tenemos el Maratón de Carta, que es una actividad emblemática para nuestro movimiento, donde anualmente millones de personas se movilizan y escriben por los derechos humanos en el mundo. Este año se lograron en Venezuela 11.587 cartas enviadas para todos aquellos que fueron parte de los maratos del Maratón de Carta. Además, hicimos activismo de calle donde dimos a conocer nuestro movimiento, invitamos a todas las personas que fueran parte de él. Realmente es impresionante la receptividad que existe en todas aquellas personas que quieren sumarse en movimiento, como cuando fuimos al Bill Rock, cuando fuimos a la Expo Gastronomía o como cuando fuimos a la Expo Tattoo. ¡Vamos a verlo! Nuestros jóvenes en sus redes universitarias también han sido pieza fundamental de nuestro activismo. Y no podemos olvidar a nuestras redes colegiales, quienes también han participado y se han sumado a nuestras actividades en el activismo. Definitivamente lo más importante en nuestro movimiento es que existen aquellas personas que están convencidas de que con todas las actividades que realizamos podemos lograr un mundo mejor. Varios de ellos quisieron compartir con nosotros su increíble experiencia. Me he hecho activista porque he visto que hace falta jóvenes emprendedores, jóvenes que luchan por los derechos humanos y necesitamos luz para llevar esto a cabo. Yo sigo defendiendo los derechos humanos porque, bueno, por ejemplo, la actividad del maratón de cartas, si da sus frutos, todas esas cartas que se recaudan son enviadas a la persona a la cual se le han vulnerado sus derechos humanos. Y bueno, posteriormente esta persona escribe una carta en agradecimiento a todo el esfuerzo que hemos aunado. Queremos agradecer a todos nuestros activistas que han sido protagonistas de estas actividades. Ustedes son nuestro motor de acción. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Nos encantó compartir con ustedes toda nuestra labor, pero esperamos que no se queden allí y que formen parte de nosotros y se unan por esta labor tan increíble de los derechos humanos. Pueden inscribirnos y seguirnos a nuestras direcciones que estarán apareciendo acá en pantalla. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban, comenten, den like, pero sobre todo que compartan este video. Recuerden que el mundo está cambiando y nuestro movimiento cambia junto a él. Son tiempos donde la justicia y los derechos humanos presentan grandes retos. Y si tú asúmete estos retos como acto personal, ¡Únete al Distinto Internacional! ¡Hasta pronto! ¡Únete! 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 CC por Antarctica Films Argentina